Maxi Biffer la tiene que controlar por el sector derecho del terreno Se viene Diego Rossum Aquí está Diego Rossum Descarga la pelota, la redonda va para Timber Pertice del área grande La tiene que abrir por el costado derecho para que se venga nuevamente Diego Rossum Banda al centro, vamos Santini, cabellón, Santigol ¡Gol! ¡La bombella, la bombella, la bombella! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fageron! ¡Locura total de Caip! ¡El partido expiraba! ¡Se terminaba absolutamente todo! ¡Pero la chance resurge! ¡Gracias a la Virgen de Guadalupe! ¡Y a todos los santos! ¡Teteré, teré, 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 teré! ¡Ello! ¡Fageron! ¡Santiago Jiménez! ¡El hijo del pueblo! ¡El hijo de la noria! ¡El tipo que vino aquí a Rotterdam! ¡Para imponer todo su respeto! ¡Cazaca número 29! ¡La espalda, minuto 94, 13! ¡El mexicano! ¡El tipo del trí! ¡El hijo del Chaco, el Chaquito! ¡Un centro espectacular! ¡Jugada formidable de Timber para el Elro Sur! ¡Y el centro al punto del penal! ¡Para que este puño apretado festeje! ¡Para que este puño apretado celebre! ¡Los tres puntos que pueden ser! ¡Para el conjunto más importante! ¡De los Países Bajos! ¡Faigenor 2! ¡Faigenor 2! ¡En el tiempo del final! ¡El milagro del cierre diario! ¡Llega gracias al Chaquito Jiménez! ¡Lo está ganando el Rujiblanco! ¡Y vos lo vivís! ¡Acá! ¡En la pantalla! ¡De los videos bombásticos!